Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal compañeros? ¿Todo bien? Ah, podemos hacer eso, ¿eh? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Qué tal chicos? Hola, buenos días. Sí, otra vez aquí por favor. Muchas gracias. Bueno, pues nada, nos iremos viendo. Gracias. ¿Saúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ve? Encantado de lo que ha sido. Igualmente, te daré una gracia ahora mismo, pero bueno. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Estoy encantada de ver. ¿Se quería aprender? Hola, sí. ¿Qué tal? Buenos días.